¡Ale! Hoy día tenemos un video que habían estado pidiendo bastante ahora que es el inicio de clases el diccionario mestre o el nuevo ciclo de universidad ¡Lux para ir a clases! Hoy día tenemos un nuevo video si no me conoces yo soy Dili así que saludos a todos y si ya me conoces, otra vez Hoy día tenemos un nuevo video y era algo que me habían estado pidiendo Dili por favor es Lux para ir a clases ¡Lux para ir a clases! ¡Cluses! 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 Recuerden que para ir a clases se trata mucho más de comodidad, algo que sea versátil, si es que hace frío es fácil de obligarte si es que comienza a hacer calor, es algo que se hace sacar igual es invierno, hace un frío ¡Conjalante! Así que estos son looks bien abrigadores para estar calentita y cómoda en clases Sin nada más que agregar, nos vamos a los looks Recuerden, para ir a clases comodidad ante todo Estos días fríos de invierno, amo las cosas chorreadas que me vengan rico, rico, rico y son las cosas más cómodas que hay como esta polera Dame unos jeans rotos, un par de zapatillas y es un look sporty que se ve cool Le agregue el toque coquetón con esta mochila de puntitos Así como hay días que provoca ir súper relax hay días en que te provoca ir un poquito más femenina o arreglada Este look es un chic casual Le di su toque pinky con el abrigo un fiel par de jeans y unos flats en punta hacen que te veas más estilizada La mochila es la pieza clave para ir a clases que te entren toditititas las cosas Amo esta mochila Tiene bolsillo de laptop, me entra todo cargadores, cuadernos, billetera, de todo Y me encanta el detalle de las rueditas rojas al interior Esta casaca de peluche es increíble Siento como si me abrazara una oveja todo el día Muy, muy, muy cómoda Las tachas y estrellitas con la cuelina negra le dan un toque bravazo Sí, jeans de nuevo Lo siento, pero es que me parecen lo más cómodos que existen Unos botines con plataforma para que no duelan los piececitos y un acento de color con el rojo de la mochila para que no sea tan aburrido Los joggers son sinónimo de comodidad así que no podían faltar en este video Escogí estos rosas para darle un aire más femenino y alejarme un poco del clásico negro Amo combinarlos con camisas denim y me fascina esta porque tiene un estampado recontra divertido Zapatillas para darle un poco más de color y una mochila de un color más neutral para que combine con todo ¡Esos fueron los cuatro loots! Espero les haya gustado Si es que quisieran ver algún video de otra cosilla saben muy bien que pueden dejarme los comentarios ahí abajito y pronto contestaré Cuéntame también cuál fue su look favorita que más les gustó o si tienen dudas de alguna de las piezas que usé Si dicen, oh por Dios mío, me he descubierto esto me encanta, por favor dame todos los datos todo está abajo en la descripción y bueno, también lo pudieron ver en el video y no se olviden de darle un like al video si les gustó déjame un like amigo déjale like, 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 like y también de suscribirte abajo al canal haciendo click ahí abajito y si le das click también a la campanita te llegarán notificaciones y podrás saber apenas hagamos un nuevo video para ser de las primeras en comentar Creo que con esto me despido no sin antes darle algunos saludos a algunas personas hermosas que me pido que les mande Entonces, saludos para y muchos besos para ustedes si quieres que también te dejen un saludo comentenme abajo y lo haré en un video prontito Los quiero y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Holi! No quería irme sin hacerles acordar que este sábado 19 es la Juntada y estoy súper emocionada de poder conocerlos a todos ustedes van a ver sorteos, regalitos, sorpresas no se olviden toda la información está abajo en la cajita de descripción y nos vemos ahí ¡Los amo! ¡Gracias!